Ella se prometió no cree en amores, de esos que hablan lindo y te dejan dolores Y aunque te pagaron mal todos estos cabrones, déjame demostrarte que aún yo sé Ay mami tú estás loca y yo estoy más loco por ti Que no todo es malo, que en la vida siempre hay que seguir Ay mami tú estás loca y yo estoy más loco por ti Que no todo es malo, que en la vida siempre hay que seguir Y en mi no sentimiento, bye bye, para darle mami ven, para darle ven ven Que al pasado lo agarre, lo atropelle un tren, sé que tú me amas como yo a ti también Y escucha atentamente, no me imagino esta vida sin ti Por ti yo muero y vuelvo a vivir Tú y yo somos alma gemelas en la eternidad, que nuestros pecados se borren en el altar Ella se prometió no cree en amores, de esos que hablan lindo y te dejan dolores Y aunque te pagaron mal todos estos cabrones, déjame demostrarte que aún yo sé Ay mami tú estás loca y yo estoy más loco por ti Que no todo es malo, que en la vida siempre hay que seguir Ay mami tú estás loca y yo estoy más loco por ti Que no todo es malo, que en la vida siempre hay que seguir Es que la niña se puso cachonda, ya no confía en nadie ni en su sombra Entonces por qué rayos vuelve ahora si la lastimaste si tú Si tú para la luna no la vas a llevar, él no tiene capa, no super mal Él mucho menos te va a cuidar, pero primeramente tú te debes valorar Si tú para la luna no la vas a llevar, ay él no tiene capa, no super mal Ay él mucho menos te va a cuidar, pero primeramente tú te debes valorar Ay mami tú estás loca y yo estoy más loco por ti Que no todo es malo, que en la vida siempre hay que seguir Ay mami tú estás loca y yo estoy más loco por ti Que no todo es malo, que en la vida siempre hay que seguir Oh yeah, super let, super let a la music DJ Green, the LNA, the Rima, your own fire Big old D family, your own beer Esto es otro show, esto es la clase A, bebé Cleanson Music Que no todo es malo, que en la vida siempre hay que seguir